Cuando no te importa el fútbol Consejos chidos No sé qué ponerme en Navidad, estoy pensando qué ponerme, no tengo nada qué ponerme ¿Ponte pedo, tío? Ah, pues sí, ¿verdad? Cuando te meten un susto Cuando te quedas dormido Cuando viajas en avión ¿Cuál es más rápido, avión o Nissan Versa? La publicidad en mi país Cuando te gusta Junior H Cuando aprendes matemáticas Y contando desde mi mente Pero con los dedos mejor de ella De mi mente, ¿cuánto yo me nací? ¿Sí, te mando? No sé Cuando sacan al bicho Cuando tu mamá quiere guardarte el dinero Como cuando mi mamá da es que va a guardar mi dinero Cuando te llevan al cine Mira, tú agarra este Y tú este Clávenselo porque vamos a ir al cine Para que no le vean los policías Bien clavado, ¿eh? Yo lo voy a poner aquí Lo voy a enseñar de chiquito a ustedes La niña enojona Cuando cantas la de la Guadalupana Vamos a decir tres cosas que nos gustan De nosotras, ¿ok? Empiezo yo A mí me gusta tu ropa Vas A mí me gusta Tu novio Cuando pasa la de los tamales Oye, cuando pase doña Marta La que vende tamales ¿Cómo le vas a gritar? Marta 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 Cuando te ofrecen dinero Niño, te regalo dos dólares O solo multiplicas a la siguiente persona Pase pa'ca Diamante pa'l frío Cuando te pasean y burro Vaya, vaya Cuando grabas con tu hermana Bueno, me estoy desmaquillando Y quiero probar si el filtro de la bochista O sea, de función ¿Decía algo, Santiago? Algo Más Más Cuando te llevan a la uni Impedimentos para que La empresa funcione como Un verdadero ¿Sí? En hacer ese ¡Oh! Cuando te aguitas ¿Por qué Dios me hizo a mí? ¿Cómo te hizo? Así, huevo Cuando diriges la escolta ¡Atención, escolta! ¡Atención, escolta! ¡Andale! ¡Paso resablado! ¡Paso! ¡Ya! ¡Ya! Cuando interrumpes el baile Pintamos toda la casa Y sin dejar caer una sola gota de pintura Que no sé ¿A qué es eso? Cuando festejas tu cumpleaños ¿Qué le puso? ¡Atención, escolta! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Atención, escolta! ¡Yo voy a competir la verdad que nos vamos atrás! Cuando te hacen la fiesta de Merlina Cuando sabes hablar inglés Alguien de aquí no sabe hablar inglés y es un burro ¿Cómo estás? Cuando te dejan con tu sobrino Cuando te dejan con tu sobrino Cuando te echas un rolo La agüita garza Sí, uno y dos y tres ¿Cuándo andas triste? Ando bien triste sobrina ¿Por qué tío? Porque me dejó mi novia No hay pedo tío ¡Hay pedo! Cuando te cae lo de la beca Mi compadre me dijo que la tarjeta era cajera Que se iba a pichar el café A ver si es cierto que tiene tarjeta de banco ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Ay ya, verga! ¿Qué compadre? ¡Ya salió la beca, compadre! ¿Sí cayó la beca? ¡Sí! ¡Fuga! ¡Vámonos para el cafeño! ¿Se va a pichar el cafeño o qué? ¡Vamos, vamos! ¿Ah, sí sacó dinero? ¡Sí, compadre ya! ¿Le llega buena beca? ¡No, no! ¡Ah, verga! ¿Qué? ¿Fuga para el cafeño? ¡Fuga, vamos! ¡Fierro! ¡No! ¿Algo bien? ¡Algo bien! ¡Qué rollo, Razona! Esperemos les haya gustado mucho este video Andamos acá en Doha, en Qatar En el Mundial ¡Gracias por su apoyo, Razona! No olviden seguirnos en nuestras redes sociales Que están apareciendo aquí abajito Y como ya saben, pórtense bien y ¡Bye! Los ADN La 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 Los ADN La 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 Los ADN